¿Te duelen las patas? ¿Te lastiman los callos? ¿Te salen las ampollas? Usa las nuevas chanclas, la herradura de Doña Vaca. Con estas nuevas y cómodas chanclas, estarás feliz de dar chanclasos y saldrás a la calle a lucir tus horripilantes patines. No te pierdas la oportunidad de adquirir estas delicadas y finas chanclas de venta únicamente por televisión. Solo llama al 01800 Herraduras Nuevas y llévate un par de las que ves en este comercial por solo la ridícula cantidad de 6 pagos de 128 pesos, pero por promociones rebajamos a 5 pagos y medio de 130 pesos. Además, con estas chanclas, chanclas la herradura de Doña Vaca, no te lastiman los espolones y no parecerás vaca espinada. Y claro, nunca se le encajan las tachuelas. Para mejorar la oferta, le informamos que con las nuevas chanclas, la herradura de Doña Vaca, no le van a apestar las patas si le incluimos estas bellas calcetas. Con chanclas, la herradura, no me lastiman los espolones. Vale del 1 de octubre al 5 de diciembre, se aplica en restricciones. Vale del 1 de octubre al 5 de septiembre. Vale del 1 de octubre al 5 de septiembre. Vale del 1 de octubre al 5 de septiembre. Vale del 1 de octubre al 5 de diciembre. Se aplica en restricciones. Rufo, dejen pasar el pollo.